Es realmente un honor y un privilegio poder comenzar nuestro segundo día de trabajo con la presencia del rector, a quien quiero agradecerle en nombre de todo el comité directivo de Claxo que nos hayan permitido sesionar aquí y la verdad que la universidad nos ha recibido de una manera muy cálida, terminamos ayer la jornada además con la visita al museo y terminamos todos muy conmovidos por la historia que nos transmitieron y por lo que pudimos sentir en esa visita del final del día. Buscamos que todo nuestro trabajo vaya enfocado a ser de este país un país con justicia social, un país con pleno respeto y actualidad y vigencia de los derechos humanos para toda la población salvadoreña. ¡Gracias! ¡Gracias!